Muchachos, no me van a creer, pero soy el top número 1 con EMI 590, la nueva escopeta del juego. ¡Ay Dios mío! Hace unos días, estaba revisando mis integrantes de mi clan SMK, y de repente veo que SMK Kelvin es el top número 1 con la EMI 590. ¡A la bestia! Así que me puse en contacto con él, para que me pudiera prestar su cuenta y poder jugar una partida. ¿Medio segundo después? Miren el video completo, porque jugué solo versus escuadra y no creerán los tiros que hice. Mi Lorde un saludito para las champes, está aquí comentando que quiere un saludito. ¿Pasa uno? Pásame el macro ahí crack. Pero antes de empezar con el video, les tengo un reto a todos ustedes. ¿Qué cosa? Les reto a que dejes un like a este video. ¡Ay, qué pasa! Pero, con los labios. ¡A cagón! Jaja, mentira gente, pero si lograste dejar tu like con los labios, eres un crack. ¡Oh, me vengo! ¿Qué onda mi gente? Yo soy Smough, y estamos en un nuevo video. Muchachos, atentos con el video de hoy, porque ahora mismo me encuentro en una cuenta de un integrante de mi clan. Y tiene nada mal y nada menos que el top número uno con la nueva escopeta, gente. Acá lo tenemos, top número uno con la M590. ¿Cómo? Ese MK Kelvin con más de 17.000 puntos. Así que en este video, voy a jugar una partida en solo versus escuadra usando la doble escopeta, gente. Oh my God, esto va a ser épico, papus. Somos el top uno con la nueva escopeta. Hay 52 personas en la partida. Estamos cayendo Clock Tower. Y cae, gente. Cae por lo menos dos escuadras conmigo. ¡A la mierda! Párate duro, párate duro, párate duro, Smough, párate duro. Uy, 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 uy. Esta es una visión, creo, ¿no? Ah, aquí es Smough el mejor de la partida, gana la IA. No. Bueno, se muguea. A ver, ¿qué es esto? ¡Eh! Tenemos la nueva escopeta. Tenemos la nueva escopeta. Acá hay uno. Yo me encargo de esto. ¿Cree que me ha visto? Desde agua en un piso hasta el Smough. ¡Oy! ¡Quedé como un tonto anoche! Mucho, mucho más tarde. ¿Comenzamos ya? ¿Con el segundo asalto? ¿Quito, muchachos? Estamos cayendo con una escuadra. Uy, cuidado. ¡Uy, doble vector! Un pesadilla. Un beso está buenardo para el TikTok, jajaja. Vamos a expectearte, mi lord, tu guardachanclas extra. ¡Buena! ¡Uy, ponte el combo de habilidades con Juan Turco! Hola, bro, ¿me saludas? ¡Petita, petita! ¿Quién es esa? 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 Smough, deja de jugar con los pies. Ponte a jugar con las manos. ¡Pendejo! Así juega el top número uno de la escopeta. Que pa' eso ya quítate el SMK salte del clan y vete. El mejor de la partida procede a morirse. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Mi lord, tengo que matar con la escopeta! La escopeta demuestra ese top uno. ¡Está bien! Hola, mi lord, ya llegaron los fieles. Habla, ¿qué estás haciendo? En la tienda está. No está la escopeta, chicos. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? ¡Muere, mierda! El papá de elegante. ¡Me falta la escopeta! De la nueva escopeta, jajajana. ¡Tengo que matar con la escopeta! Y no me aparece. ¡Joder! ¿Está acá? A ver. No, tampoco. Buena, Smough. Por fin, el usual te dejo reconectarte en la cuenta. ¡Gente, la escopeta! ¡Acá está, acá está, acá está! ¡Ahora sí! Tenemos Good Baker, la nueva escopeta. Me falta otra escopeta más y ya estamos finos. ¡Acá, acá está la otra escopeta! ¡Gente, jugamos con doble, dale! ¡Vas a jugar a una bala, un miedo! ¡A una bala, una bala! ¡Como pendejo doble! ¡A una bala, gente! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a hacer nuestra primera kill con la nueva escopeta, gente! ¡El enemigo se está corriendo! ¡Mano! ¡Oye, ese weón! ¡Mira cómo se corre! ¡No lo veo! ¿Está en la garita? ¡Oye, está en la garita campeando! ¡¿Cómo?! ¡Gente, mi primito está campeando! ¡Hijito, qué hace campeando, papi! ¡Ya lo matamos, acá lo mató! ¿No se muere? ¿Qué onda? Bueno, bajé ¡Ay, esa emotiza que me hizo! ¡Eliminate! Uy, mano, la nueva escopeta de un tiro al pecho te baja 100 Es como que prácticamente fuera una desert, ¿no? O sea, la desert te baja de 90 a 100 ¿Verdad? Pero si te da la cabeza, te baja, no sé, 200, 500, 800, depende ¿Me entiendes? ¡Mano ya regrese al fraide y empece Buu! ¡Milord, un saludito para Baschamp está aquí comentando que quiere un saludito más insano! ¡Bajo uno acá! La gente que lo está viendo va o qué insanidad El mejor SMK Los maatsuk, qué buenos tiros de estrello iluminante Eishiae juega el top 1 Confirmen como pendejo top 1 Emoticón o cara riendo El... ¡Lala! Campeando en garita en el 2025 Estar la más hermosa Bajamos Gente, por favor, etiqueten a Donato Dejen su like sentita para poder ver su cara de nuestro esmoquecara sonriendo con corazones, cara sonriendo con corazones, cara sonriendo con corazones Estoy concentrado, ¿eh? ¡Mano ya regrese al fraide y milord, tu real es el que ir al skin Pellatusar! ¡Vamos, vamos, vamos! A pesar de quemarme el pecho, me duele el pecho Oún se salió de esa distancia ¡Es hacker, es hacker! Y lo mantengo Y lo sigo manteniendo Y estoy diciendo la verdad ¡Es hacker! ¡Uy, mano! ¡Mano! ¡A la vera! Gente, estamos pegando durísimo con la escopeta Quiero ponerle una mira Una mira por cuatro Quiero ponerle ¡No, mi primito! ¡No, milord! ¿Por qué te corres? Se va a salvar los puntos, gente ¡Tamaron! Gente, tal vez que se corre tu primito Bueno, voy a comprarme un chaleco, gente Perdón Voy a equiparme un buen chaleco Un chalequito al cuatro Un chalequito al cuatro Un chalequito al cuatro Acá, acá, acá Por si acaso, no Por si acaso Póngale mi pared porque Uno nunca sabe Tus primitos aparecen de la nada Entonces Mejor prevenir, gente Vamos Gente, respeten No hagan ni hablen de otra cosa Aunque yo no lo hago ¡Ey! Smoke andas jugando ¡Ey, aporta, aporta, aporta! ¡Hay una arriba, hay una arriba, hay una arriba! ¡Hay una arriba! ¡Mano, manda un saludo a Bastian Que está comentando desde hace rato, porfa! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Deja de pegarme en la cabeza! ¡Me duele el televerte! ¡No! ¡Mano, mi primito! ¡No! ¡Maldición! ¡Mi primito con su arma al tres, gente! ¡No! Bueno, mi gente No siempre se gana Pero logré hacer muy buenas kills En la partida Y sobre todo He dado muy buenos tiros Con la nueva escopeta Espero les haya gustado mucho el video, no olviden dejar su like, suscríbete si eres nuevo por aquí y comenta la palabra SMK si lograste dar todo rojo con la nueva escopeta, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.